Saludo y agradezco al expresidente del gobierno español y presidente de la Fundación para el análisis y estudios sociales, nuestro buen amigo José María Aznar. Saludo también a los demás directivos y quiero además agradecer esta invitación a participar en la entrega del décimo premio FAES de la Libertad. Reconozco el importante papel de FAES para fortalecer los valores de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el libre mercado y el humanismo occidental. Por eso celebro que en esta oportunidad el premio sea concedido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, un héroe, un patriota, un defensor de la democracia y un defensor a ultranza de las libertades. Él representa la esperanza y el coraje de una nación que busca revertir los efectos sufridos bajo la opresión del régimen de Nicolás Maduro, con la cual ha generado una crisis multidimensional que hoy padecen los ciudadanos de Venezuela. Juan Guaidó ejerce una gran labor, pero necesita apoyo irrestricto de la comunidad internacional y las instituciones multilaterales. Ya hay una fuerza que en la democracia, en la convicción democrática, se enfrenta a los atropellos de la dictadura y que le ha expresado su apoyo. Somos más de 50 países los que desconocemos ese régimen y no descansaremos hasta ver la libertad real en Venezuela. Colombia seguirá trabajando para que cese la horrible noche de la dictadura y se consolide una democracia creíble. Mientras se restablece el orden democrático, continuaremos tendiendo la mano a los migrantes que sufren la catástrofe social derivada de la dictadura. Pensando en su bienestar y en el de las comunidades de acogida, creamos y estamos ejecutando el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Con el Estatuto, estamos devolviéndole la esperanza a quienes huyen del régimen y esperamos que otras naciones se sumen a este esfuerzo por la dignidad de la diáspora venezolana. Reitero el apoyo del Gobierno de Colombia, al presidente Guaidó y a los más de un millón y medio de venezolanos que hemos recibido con fraternidad y solidaridad en Colombia. Muchas felicitaciones, presidente Guaidó, por este reconocimiento y muchas felicitaciones a FAES por seguir promoviendo la defensa de la democracia y la libertad en todo el entorno iberoamericano. Un saludo especial.